Este domingo juega el Valledupar Fútbol Club con Atlético Huila a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Armando Maestre por el torneo Big Play. Primeramente, buenas tardes, los televidentes. Sí, muy motivados para lo que viene. Esperamos hacer un buen trabajo aquí en casa. Y ya queremos guiarnos los tres puntos por la ayuda de Dios. Balance personal en el juego de visitante y temas a mejorar para este segundo partido personalmente. Sí, claro. Mucho por mejorar. Estoy ahí trabajando a todo lo que me pide el profe. Gracias a Dios me estoy acogiendo mucho al juego que quiere el profe también. Y ahí vamos. Esperamos que este fin de semana sea el gol anhelado. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo se ha preparado el Valledupar Fútbol Club para este segundo juego? No, pues el equipo muy bien. Vienen haciendo las cosas de la mejor manera. Esperamos que todo sea reflejado en el campo de juego. En el retorno del torneo ganó de visitante 2-1 a Leones en Itagüí. El equipo vallenato se ubica noveno en la tabla de posiciones.